¿Ya no tienes la incertidumbre que tuviste en el torneo pasado por tener un lugar en el once titular, Martín? No, el año pasado sabía que no iba a tener la posibilidad y este año creo que sí, que voy a tener la posibilidad, voy a ser uno más y bueno, trabajando para ganarme ese lugar que uno pretende estar ahí, dentro de los titulares. ¿Qué tan cerca te sientes de un puesto titular que decías que el año pasado prácticamente no estabas contemplado? La cercanía es de tener la posibilidad que te da el entrenador de ser tenido en cuenta, entonces uno se lo tiene que ganar día a día y nada, creo que en este sentido estoy en las mismas condiciones que todos para pelear un lugar y bueno, estoy entrenando al máximo para poder hacerlo y estar dentro de los once. Martín, ¿en qué hecho de énfasis el profeta les termina en esa pretemporada? ¿Qué les ha pedido más? Bueno, en la parte de táctica hacer un equipo ordenado, que estén las líneas muy juntas, muy unidas, y tratar de ser agresivos a la hora de recuperar el balón, tratar de recuperarlo rápido y después tener tranquilidad, tener paciencia para buscar el arco rival, no apresurarnos. Martín, tú tienes una jerarquía aquí ganada en el fútbol mexicano, ¿qué le dirías a la gente de Pumas? ¿Qué Pumas va a ver la afición de este club? No, va a ver un Pumas entregado, con muchas ganas de querer ganar, de querer hacer bien las cosas, y eso, la entrega va a ser lo principal que no va a faltar en el equipo, y ojalá que a partir de eso vean un equipo que juegue bien al fútbol y que obtenga los resultados que todos queremos. ¿Obligados a ser protagonistas? Sí, a ser protagonistas, a ser un equipo importante, obviamente ir en busca de la calificación, y eso es lo que te decía, ser un equipo que sea muy complicado, hay que ser más fuerte otra vez aquí en casa, y que sea un equipo que a todos les cuesta enfrentar. Martín, han venido trabajando tú y David Cabrera de principio en algunos partidos amistosos en esta pretemporada, ¿sientes que esa dupla sería la ideal para la contención de este equipo? No, eso lo va a decir Antonio, va a decir quién va a jugar, lo hemos hecho David y yo, después me ha tocado con G.U., me han entrado Fer y Jaime, así que ha estado probando en esas posiciones, y bueno, queda una semana todavía de preparación para que se decida el entrenador de quien hizo mejor las cosas. ¿Qué se va a buscar en estos dos últimos partidos de mañana contra Puebla y el domingo contra Pumas Modelo? Seguir mejorando el trabajo que venimos haciendo, el funcionamiento, que cada día se vea mucho mejor, y nada, poner la última puesta a punto antes de empezar el torneo, así que hay que ya mentalizarse que estás a la vuelta a la Argentina para empezar, digamos, lo más serio que son por los puntos, así que hay que terminar bien esta preparación y hacer un buen partido ahora en la final. ¿Y en qué porcentaje han asimilado ya la idea futbolística de Antonio? No, porcentaje no sé, pero creo que todos, es una idea simple, fácil, lo que quiere Toño, que llega bien al jugador, así que todos lo hemos captado y como te digo, creo que lo vamos haciendo bien y bueno, esperemos que cada día el equipo lo pueda hacer mejor. Martín, ¿afectaría que el inicio de la liga esta vez sea más prematuro, incluso con una festividad ahí en medio de la semana que ya se prepara el partido? No, no, creo que somos un grupo muy profesional, así que creo que en ese sentido no va a haber problemas y vamos a llegar bien al comienzo del torneo, si bien son por ahí 4 o 5 días que lo separan de la fiesta, pero creo que el equipo está bien, ha venido entrando, como digo, ha hecho una buena pretemporada y nada, cada uno sabe lo que tiene que hacer en estos días para obviamente ganarse un lugar y llegar bien. ¿No tiene lo personal? ¿Te gustó que se haya adelantado la fecha de la fecha del torneo? Sí, sí, está bien, está así, así que ya nos hemos preparado, ya queda muy poco y nada, bien, bienvenido sea, uno ya quiere empezar a jugar por los puntos, que es lo que más desea, lo que más le gusta y bueno, ya queda una semanita y arrancamos. Bien, Martín, pensado en el primer rival, abre el contrato, va a salir antes del final al Guadalajara, va a jugar contra el América el fin de semana, ¿tú crees que Atras se está preparando bien? ¿Está igual de preparado para arrancar el campeonato? Sí, igual, no sé, creo que se debe haber preparado bien, tiene que hacer un torneo muy bueno para salvarse, así que creo que deben estar bien preparados y hay que tomarlo de esa manera, no hay que confiarse, es el comienzo del torneo, sí, sí, bien, pero hay que tomarlo como un gran rival y bueno, tratar de ganar aquí en casa, empezar con el pie derecho. Sí, Martín, ¿cómo se ve el panorama para Pumas? Sabiendo que en la liga, por ejemplo, se habla de otros equipos, del propio campeón, de Toluca, de León, de América, como se han reforzado, pero como que no aparece Pumas, independientemente de la jerarquía que tiene como club, ¿cómo se ve el panorama respecto a esos clubes para el siguiente torneo? No, creo que lo que se habla siempre parece secundario, el año pasado se habló mucho de nosotros y no calificamos, entonces, de esos lados tenemos que demostrar nosotros partido a partido y con el correo de la fecha, si el equipo va bien, lo van a empezar a nombrar y nosotros creemos que no somos menos que nadie, tenemos un equipo competitivo para jugar a cualquier equipo del fútbol mexicano, así que en ese sentido está esa confianza, esa seguridad y esperemos poder llevarlo a cabo. ¿Crees que a Pumas le beneficia el perfil discreto? Decías hace unos momentos, en el torneo pasado se hablaba mucho de nosotros por los refuerzos que llegaron al equipo. Sí, mejor que se hable al final, ¿no? De Pumas, que hizo bien las cosas y no al principio, como pasó el año pasado, así que la verdad no le presta atención a ese ser favorito al principio del torneo, siempre hay que demostrarlo, hay que jugar todos los partidos con una final y bueno, al final se verá para que está en el equipo. Gracias. Bien. Gracias, Martín. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós.